Luego viene un tema de expulsiones, de broncas, no, no, hace rato, y creo que calculo que desde octubre. ¿Le dificulta planificar el partido? Lo que le dificulta a uno es que le quita armas, quita, quita formas de decir, ¿no se llama? Herramientas para combatir ciertas deficiencias o hacer valer más una virtud, ¿verdad? Usted es lo que tiene que empezar a plantear el partido desde ya, pero ¿le va a reservar cupo a los jugadores que están con la selección? ¿O prefiere no contar con ellos del todo? No, no, en este momento no puedo darme ese lujo, tengo que estar pendiente de ellos y Dios quiera que no les pase nada a ninguno.